¡Suscríbete al canal! Bienvenida a esta semana, Nacho. Semana corta. Él solo se hace los chistes. Ay, amor mío, más lindo. Bueno, sí, es una semana re cortita, tres días nada más tenemos esta semana. Después un fin de semana extra largo. Pero acá estamos para disfrutar con ustedes del programa el día de hoy, con mucho para contarles todo lo que vivimos. ¡Qué fin de semana! ¡Qué fin de semana! ¡Qué domingo a la noche! ¡Oh, qué domingo! Yo te digo que pasé por la ciudad, me encontré a uno de los simuladores. Y yo lo tuve. ¿Sí? ¿Simulaste? Está obvio. Como siempre, muchísimas gracias a Valeria. Le mando un beso, estaba medio apachita. Hay una de las tronteritas y chicos por todos lados, así que guarda. Gracias a Vale de Casara Tendencias, que me viste siempre. ¡Qué linda estás! Los mejores jeans, te digo, de los jeans de Vale son lo más. Y este suéter, que es mi suéter de amor, que no me lo puede tocar nadie. El otro día una de mis hijas lo iba a agarrar y le dije... Ojalá, ojalá y diré con lo que hacen. Ese, justo no. Después todo lo demás que los... Ese no. Estamos de tres colores, ¿no? Tres colores. Siempre, siempre en composen. Gracias, por supuesto, a estos vestilos, que me cuida el cabello siempre rayado. Siempre, yo siempre. Este, que me cuida el cabello. Muchísimas gracias a Lidia, a todo el equipo, a Ro, que es quien hace esta maravilla de color divino también. Así que muchísimas, muchísimas gracias. En cualquier momento voy yo, ¿eh? En cualquier momento. Tengo que pasar. Pero este es un color natural. Eso está buenísimo. Si recién estábamos diciendo no, mucho más largo no. Este es el largo que te corresponde. Y si no, le pongo a la gente de este vestido. Por supuesto. Gracias a... Al agua, noca. Al agua. Tomate mucho. ¿Cómo te fue con esta referida ahora? Bien, bien. Volvimos a las canchas el sábado, tuvimos que correr mucho. Por eso le viste a la agüita. Sí, un montón. Y obviamente, si hablo de agua, hablo de Anoka. Claro, por supuesto. Que no solamente la consumo acá en la televisión pública fudina, igual que todos nuestros compañeros. Si no, también en casa yo elijo Anoka. Porque aparte tenés los bidones, así que... Así es. De 20 litros. Qué mejor. Y para ponerle ritmo a esto, sobre todo en un día como hoy, después te vamos a explicar por qué, solo música. Donde en Perón 122, ahí tenés todo, instrumentos, tenés absolutamente todo lo que necesitas en cuanto a equipamiento. Date una vuelta porque te puedo asegurar que hasta la cosa más simple está en solo música. Muchos de acá la utilizan, ¿eh? Vos sos hasta, yo también. Miri, vos sabés que yo vine temprano hoy, estuve en el programa, en el noticiero. Sí. Y no volví. O sea, ¿cómo está el día? ¿Esperamos? Claro, claro. ¿Está raro? De repente te nieva, de repente sale el sol, de repente es frío. Nublado, sol, claro, no entiendo nada. De repente hace calor. Yo vine al canal y estaba lloviendo. El día bien fue guino, te diría, ¿eh? ¿Sí? Muy fue guino, espectacular. Mucha subia había. Cuando venía ahora me apareciera que, no te digo que hay sol, pero no está lloviendo. No, olvídate, olvídate. Pero muy, muy, muy lindo. Escúchame. ¿Qué? Hoy es el día. Hoy es el día de. El día ideal del correo. Perfecto. Y no me respondiste en el email que te miro, hoy día. Que también le mandamos saludos. Yo te mandé un mail y no me respondí. Bueno. Si vamos a salir así con los chistes, nos hundimos. No, 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 no. Así te lo digo. No te subas a la escaloneta porque. No, no, nos perdemos. Nos perdemos. Fue un chiste, fue lo de ayer. ¿Fue de ayer un chiste? No sé, yo lo vi después. Estamos hablando del debate, ¿no? Yo lo vi después. Por algún distraído. Porque estuve ocupada. Porque estuve en el segundo debate presidencial. La segunda vuelta. No sé. Hubieron cosas que, de lo que vi, cosas que, una, fundamental y primero. Sí. Tema Incucay. A mí me gustaría, Ro, y esto es para nosotras, me gustaría el mañana pasado traer a alguien del Incucay y que explique un poco. Porque las cifras que hicieron ayer son incorrectas. Además de que todos somos presuntos donantes. Para poder llevarse a cabo una donación, pues, ah, se murió alguien, se te dona los órganos. No es así. Tal cual. Tiene que estar primero en un estado ya de muerte cerebral. Ahí recién hay que ver quién necesita qué órganos. Qué órganos la persona tiene para donar y si es compatible o no. Eso es fundamental. Porque eso es lo más importante de todo. Entonces, las estadísticas, claro, siempre va a haber más gente que necesita. Porque la compatibilidad no es la misma. Sí, termina. Ya ese fue una de las cosas que dijiste. El debate terminó siendo como, ¿viste? Cuando comes las horas del domingo, del asado del domingo, lo haces a la noche y le ponés la carnecita, la morcilla, el chorizo, la lechuga, el tomate, el huevito. Hacés ahí como una mezcolanza. Sí. El debate fue eso, ¿viste? Fue el picoteo de, bueno, meto todo y hago links muy raros. Todo en la misma bolsa. Las redes esta vez fueron prioritarias. Los memes, las cosas que se dijeron en las redes. Bueno, los memes continuaron y me parece que subieron el nivel, ¿eh? No, totalmente. Subieron el nivel. Pasa que también estuvieron más chicaneros ellos. Sí. ¿Quién fue el que dijo, Schiaretti tiene voz de árbol, nos quedó a todos esos? Y otro. La de lenguaje de señas cuando habla Schiaretti con la mona Jiménez. No, no, es hermoso, es hermosa. Esas fueron sutiles. Otro de los que vi que me encantó es que en una frase Patricia Bullrich te tira como cinco contraseñas para usar. Eso es hermoso. La de Patricia Bullrich hablando idioma, lenguaje alias, ¿no? Sí, claro, lenguaje alias. Corrupción. Lenguaje propio. Lenguaje propio. Mafia. Quillerismo. Tal cual, sí, sí, punto. Falta que me diga punto. Este me encantó. Es como el superclásico de la fonodiología. Es muy malo. Entre Patricia Bullrich y Bonetti. No hacían uno que le pegara con una palabra al idioma, chicos. Yo no podía creer. En un momento, Bonetti casi se traba, ¿eh? Casi no vuelve. Casi no vuelve. Casi no vuelve. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención, esto, que se habló, el cambio climático, de varios, nadie habló de... A Cañoki, Cámpora, Bolsa, se ganaron. Claro, no me jodas. Chate, chate. Es hermoso. Otra de las cosas que me parecieron muy importantes también es que solamente un candidato habló de vivienda, el resto, ¿no? Sí. Me llamó la atención que de los cuatro, dos tenían que leer absolutamente todos. Otros dos, ¿no? Bueno. Es un tema, es un tema. Si lo vamos a hablar, es un tema. Porque vos no podés tener... O sea, si vos realmente sabés lo que querés hacer, vos no podés tener todo escrito y leerlo todo. De último, una ayuda a palabras. Sí, bueno, pero viste que está bien. El tema es que lo que estamos analizando es la capacidad de discursiva. Discursiva, totalmente. Y para una persona que va a subir una presidencia... A la hora de ser elegido, no estamos votando eso, me parece. No, no, pero a mí me influye. No, está bien, está bien, está bien, entiendo. A mí me influye. Pero así como pasaba, que ahora podemos marcar quién no tiene una buena dialéctica y después, al margen de que coincidamos o no políticamente, podemos decir que la expresidenta, la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tiene una gran oratoria. Claro. Y a gente que queremos ir acá... Y a gente que queremos ir acá, o sea, no es lo que termina decidiéndose a la hora... No, no, por supuesto. No tendría que influenciar. No tendría que influenciar. A mí me... Fueron cosas que me llamaron la atención. Otra de las cosas que me llamaron mucho la atención fueron dos. Una, que la candidata Patricia Bullrich, siendo... Habiendo sido ministra de Seguridad, no pueda... No tenga en claro cuál es el código civil y cuál es el código penal. Eso fue como que... Y la otra también que me llamó muchísimo la atención fue lo del previaje... Que lo haya... El viaje regresadito. El plancito. El plancito, lo hablamos acá con el presidente de la Infoetura, nosotros no trajo mucha plata. En un momento de la provincia... Es alarmante, esa... Fue alarmante. La verdad, ese plancito movilizó a la Argentina, permitió que la gente conozca nuestro país, se crearon más de 60.000 puestos de trabajo gracias al previaje... Correcíme, Pilei creo que no llegó ni a criticarlo del previaje. No. Y Pilei es el primero que tiene la bandera de hay que bajar el... Por ejemplo, no se enargó la bandera, ¿no? De bajar el gasto público. No dijo absolutamente nada. Esa fue la chicana, la chicana de... Otra de las chicanas fue la de Zaharralde y Milman fue... Sí, cuando le agarró justamente el tema de seguridad. Claro. Después, sí, también hay que decir que Breckman estuvo... ¿Por mí estuvo bien Breckman? Sí, ella está bien. ¿Por mí estuvo bien? Está bien. El tema es que... Lo que nos pensamos todos, ¿no? O sea, cuando yo digo que hay que pensar... Sí. Cuando uno va a ejercer su derecho a voto, uno tiene que pensar en un montón. Miriam, ¿tiene el aparato como para poder enfrentarse al FMI, al resto del mundo? O sea, ¿tienen el aparato? Es lo mismo que le sucede a Milay, no tiene estructura. Claro, claro. Pero si es por eso... Porque los cargos se ocupan, poneme. Ahora, vos tenés que tener un aparato detrás como para ir a sentarte, ¿entendés? Con el FMI y decir, eso sí, eso no. ¿Lo tenés? Bueno, yo creo que hoy por hoy quien tiene ese aparato más desarrollado es el oficialismo y todavía no lo está subiendo, ¿no? No, no, pero por lo menos se pueden ir a sentar. Sí, bien, pero... Mirá, mirá lo que te digo hasta Patricia Bull, que no lo tendría hace rato. Sí, 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 por eso también lo tiene, digo, pero digo, más lo tiene el oficialismo, que además lo vemos, pero... No sé, yo creo que ahí hay una importancia en cuanto a entender que quizás parte del cambio es eso también, ¿eh? Empezar a dirigir nuevos actores que nunca estuvieron en el poder ejecutivo. La tenés a Milay por un lado en un extremo y en el otro la tenés a Mila Bregman. Y en el medio está Schiaretti, ¿no? Digo, digo, se hicieron bingos. Se utiliza la grieta, ¿viste? Se hicieron bingos. ¿Cómo? Se hicieron bingos. A ver cuándo usaban determinadas palabras. No estás podiendo. Te lo juro. Kirchneristas para Patricia. La Casta. Ajá. Córdoba. Córdoba. Trabajadores para Miriam. Y el de Maza, ¿cuál era? Y el de Maza, yo creo que... Patria. Patria, es verdad. Pero estuvo ahí como... Entonces estaban todos tildando. Era hermoso. Era hermoso. Este... Claro, no, no. Bueno, es que... Y es que a mí que la escapaba, ¿viste? Que decía, porque en mi provincia... En mi provincia... Porque Córdoba. ¡Córdoba! ¡Córdoba! Tal cual, tal cual. Y fue el único que llevó la bandera del federalismo contra el centralismo. Eso sí. La única que tocó el tema... No, no fue la única que tocó el ambientalismo. Pero el que más desarrolló fue Breckman. ¿Sí? Con sustento. Sí. Bueno, Milley dijo... No vamos a respetar la agenda 2030. Que también es para debatir si se respeta o no se respeta. Sí. Y sí, quien tocó un poquito, a penita, fue... Eschiaretti. Exactamente. Y después lo que me llamó la atención... La opinión de Maza... Hay dos cosas de Maza que me llamaban la atención negativamente. Es cómo trató el tema de las energías renovables. Que dijo... Sí, sí, energías renovables. Las mencionó. Nada más. Sí. No dijo nada. Y impulsa un modelo extractivista el gobierno. Eso hay que decirlo. Por lo menos mi parecer. Sí. Y después el otro tema que me llamó la atención es... ¿Quién lo coachó? ¿Quién le guionó en la pregunta a Milley para tratar de captar el voto femenino? Como si no basta. Hasta acá te... Sí, fue raro. Fue muy forzado. Fue raro. Fue raro. Fue raro. Fue muy forzado. Fue un hombre, claramente. Una mujer no pudo haber rechazado. Aparte otra cosa. Que se lo dijo... Y ahí tiene razón Patricia Bolvín. Las mujeres nos podemos defender solas. No hace falta que nos defendan. ¿Algún? Las mujeres fueron a la voz de rosa, ¿viste? Sí. Como te ponían. Porque cuando querés ir a ver una película, me voy a ir con tu amiga. Bueno. Antes de irnos a la pausa, quiero mencionar esto que me parece absolutamente importante. Ya no vamos a la pausa con los femeninos de Ro. Pero esto no lo quiero dejar pasar porque hablando de mujeres, una mujer ganó el premio Nobel. Una economista. Y ¿saben cuál fue la base? ¿Cuál? Que justamente en algún momento uno de los candidatos, más específicamente Miller, dijo que la brecha de género no existe. Lo dijo en el anterior. Sí, lo dijo en el anterior. Bueno, el premio Nobel... Bueno, ahora Bussi también dijo algo contra los trans. El premio Nobel en Economía lo ganó Claudia Golding que investigó la brecha de género en la economía. Entre hombres y mujeres. Justamente. Yo necesito que... Ahora está aprobado por la economista que ganó el premio Nobel. O sea, no quedan más dudas. Chao, viejo. Yo te voy a presentar la efemería. Por favor. Pero necesito que me la repita Romy porque no me la... No, yo te la digo. Yo... Claro. El 8 de octubre, el 8 de octubre es el día en que nací a John Lennon. Vos sos... Vos sos... Viltiana o Viltiera. ¿Cómo se dice? No, yo soy vitri... No, yo soy vitri... Yo soy vitri maníaca. Ahí va. Vitri maníaca, desde el jardín de mi infante. El día que lloré, lloré, no hay forma. El día que lo asesinaron fue un día que no me lo voy a olvidar nunca más. En donde estaba mi casa, en donde lo que hice todo. Y cuando estuve ahí y apoyé las manos en el Imaging y estuve en el edificio en el Dakota... ¡Qué letra, eh! Fue terrible. Imaging es una de las canciones más hermosas, con una letra única. En el día de ayer cumple años John Lennon. Hoy es 9 de octubre. Hoy 9, al 8 murió el 9 de nación. Claro. Bueno, claro, por eso me hago lío con los 8 de los 9. El 9 de diciembre nacía John Lennon, uno de los Beatles, y nos vamos con Imaging. No, no, para, para, para. Nace el 9 de octubre. Claro, se muere el 8 de diciembre. Falleció el 8 de diciembre. Sí. Como el día de la Virgen. Y hoy es 9. Sí. Y además hoy vamos a tener una... ¿Está bien? Sí, 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 está bien, está chiqueado. Ok. Y hoy además vamos a tener una entrevista muy importante, Ah, eso. Astrológicamente, que tiene que ver con Libra. Y esta canción es muy de la justicia y de Libra. Bueno, esperemos, esperemos que esta canción funcione, porque siempre aspiramos a lo que... Yo Lennon la creo, en algún momento esto se tiene que convertir en verdad. Imagín, tal cual. Lo puede ser otra vez. Muy bien. ¿Qué? Qué lindo domingo que tuviste vos, ¿eh? Qué lindo domingo, la verdad que sí. Nos pasamos barro, nos súper divertimos. Cuando ya nacen en el reel, nos reímos mucho. Las tengo que felicitar, muy bien. Y después, bueno, con Juanchi estuvimos en el Meet & Read de la gente que está haciendo Holter, la obra de teatro protagonizada por Martin Zeffel, por Carolina Solari y por Toto Villa, que se presentan hoy a la noche en el Paseo del Fuego. Nosotros estuvimos ahí y dialogamos con ellos. Si te parece, vamos a la primera nota con Toto y con Carolina. Ahora vamos a hablar con Carolina y con Toto. Ellos son partícipes de Holter. Y bueno, la pregunta es, ¿hay que hacer cuatro o cinco personajes, separar uno de otro? Es un trabajo fuerte el que tienen que hacer. Es muy desafiante, pero es maravilloso. Es lo que todo actor quiere hacer o actriz siempre quiere hacer. Cambiar, pensar qué personalidad tiene cada personaje, qué voz, cómo camina, cómo siente, qué vínculo tiene con el otro. La verdad que es un desafío hermoso y además hacerlo con Martín, ¿no? Antes de pasar a Toto, que haces de hijo, vos haces de mujer en tres estadios. O sea, es también un crecimiento y una diferencia entre esa misma mujer. O sea, no solo de la enfermera, de la empleada doméstica, de la hija del personaje protagónico, sino de la mujer en tres estadios. En uno, que es el día a día, una discusión común en un matrimonio. Luego, cuando tienen una discusión y cuando también un lugar de encuentro, porque ellos bailan. Y el último, que es cuando ellos se encuentran en la intimidad. Bueno, Toto, a mí me encantó tu historia, porque mientras Martín escribía esta obra, vos estabas terminando en secundario, prácticamente. Y de repente hoy estás acá protagonizándola con él. Y digo, cuando hay tanto reality, tanta búsqueda de fama rápida, vos hiciste todo un trabajo. Difícil. Muy difícil, muy difícil. Respondiéndote la pregunta de los personajes, la verdad que fue un camino muy complicado. Muy complicado porque yo interpreto al hijo de Fernando, que tiene mi edad, tiene 17 años. Interpreto al médico cardiólogo de Fernando, que claro, ahí ya es otro vínculo total. Yo soy el hijo del médico, del ex médico de Fernando. Y fue una búsqueda muy difícil porque al principio es como la mujer. Va pasando el médico por distintas fases y etapas en la relación con Fernando. Hay una relación, van a ver una relación de profesional a paciente, una relación de amigo a amigo. La verdad que Holter es una montaña rusa, la verdad que es una felicidad enorme. La verdad que estamos muy agradecidos. Y es un desafío gigante para todo actor o actriz. Eso les iba a preguntar porque ya la historia de por sí es muy particular y todo lo que contaron querábamos a repetirlo. Pero digo, ¿a ustedes cómo nos fue movilizando a través de todo este tiempo que las fueron protagonizando? Muchísimo, porque la obra en sí la hacemos una vez por semana. O sea que una vez por semana tenemos el desafío de recordar la letra. Después lo vertiginoso que es la obra porque están monólogos, canto, baile. El público ríe, llora. Nosotros nos transformamos, yo me transformo cuatro veces con cambio de vestuaria y hasta tengo un traje donde tengo una corporalidad diferente, camino diferente, objetos diferentes, utilería diferente. La verdad que hay que estar. Y en lo personal, ¿qué les tocó a ustedes hacer esta obra? ¿Qué les modificó? Uf, ¿qué no me modificó? ¿Cómo vos? Yo dejé la carrera. O sea, yo dejé la carrera que me parece que es muy importante en estos momentos que estamos viviendo. No, en realidad no cambié porque yo la actuación desde chico ya venía y yo sabía que era mi vida. Yo sé. Definiste. Sí, totalmente. Yo, en el caso de que yo hubiese seguido derecho, yo sé que si me viene otro trabajo, yo voy a ir a la actuación porque soy yo en la actuación. Es mi pasión, es mi felicidad, ¿entendés? Y claro, al yo tener la audición, al quedar, al empezar a ensayar todos estos, todos los días, porque la verdad que ensayábamos todos los días y era un ensayo duro, duro. Entonces, claro, las materias se me comieron y esta es mi felicidad. Entonces digo, no, esta es mi elección de vida, voy a romperme el lomo como lo vengo haciendo desde chico, como Caro lo viene haciendo desde siempre. Hay que darlo todo y lo dejamos todo en el escenario, lo damos la vida. La entrega, algo que caracteriza a Holter es la entrega de cada uno, realmente. Y es algo que yo creo que aprendí muchísimo de todos y especialmente también de Martín, que es un actor y una persona muy entregada a su oficio y a la vida. Bueno, los vamos a ver entonces. Sí, la van a pasar fantástico. Les encanta, les encanta. Los esperamos. Nos vemos. Daniel, ¿cómo haces para producir y dirigir, dirigir al que escribió la obra? Y es difícil, mira qué buena pregunta hiciste, es difícil dirigir a quien hizo la obra, a quien la creó, porque su cabeza es su cabeza y la mía es la mía. Pero lo importante de todo esto es que un director tiene que saber entender y escuchar y tener el don de saber escuchar. Si vos escuchás bien al actor, resulta fácil comprometerte con lo que él desea de lo que escribió. Eso está bueno. Vos dijiste también hace un ratito que te cambió personalmente esta obra, que a diferencia de otras que vas en el debut y nada más, vas todos los días. ¿Qué te generó ese cambio? ¿Qué te modificó? ¿Qué te mueve interiormente? Mirá, aquel que va a ver Holter, sin lugar a dudas, se compromete con la vida. Y Holter te compromete con la vida. Y yo estoy en un momento muy sensible de mi vida, muy pero muy sensible, en el cual comencé a ver lo que comúnmente no veía o lo que comúnmente no se ve. Y Holter propone deconstruirte. Y yo a partir de Holter comencé a deconstruirme y a ver mi vida como testigo, no como participante. Porque cuando estamos como participantes nos equivocamos, perdemos o ganamos. Cuando uno está como testigo no quiere perder más. Quiere enfrentar la vida desde el lado que uno... Yo, por ejemplo, ahora te puedo cerrar diciendo que yo no voy más por lo que me gusta, sino por lo que merezco. Esa es una muy buena decisión en la vida, ir por lo que no merece. Pero cuesta un montón también, aceptar que uno merece las cosas. Trabajo mucho, trabajo mucho para ser un tipo... Un tipo... Quiero ser un tipo feliz. Quiero saber a dónde voy. Ya sé quién soy. Quiero estar en absoluto oxígeno con la vida. Ese es mi tiempo de vida, no hay otra cosa más. Por eso me divierto mucho, por eso me río mucho. Y por eso creo que la funcionalidad de la vida no pasa por hacernos cargo de los errores y convertirnos en víctimas, ni tampoco hacernos cargo de los errores y convertirnos en héroes. Pasa por ser nosotros y no fingir en nada, absolutamente nada. Soy lo que soy. ¿Me tomás o me dejas? Yo continúo. La verdad, fue muy lindo el meet and greet, porque ellos estaban muy felices primero de estar acá todos. Mirá qué bueno eso, porque muchas veces no pasa con los artistas. Sí, aparte, venían, estaban súper felices. Y el trato entre ellos es muy, porque yo no se los pregunté a ninguno. La verdad es que, perdón, falta mía. Ellos hicieron una sociedad, una cooperativa de trabajo. Los cuatro, Daniel el director, que a ver, para poner en contexto de quién es el director de esta obra, que es Daniel Fernández Clotó, que me encantó el mensaje. El mensaje hermoso. Daniel también fue el director y productor de Cazadas con Hijos. Ah. Estás hablando de alguien que sabe un poquito, pero mucho. A ver, es un tipo que juega muy en primera. Y él decía, yo a Cazados con Hijos fui una sola vez, día del estreno y no fui más. A estas voy siempre a todas las formas en cualquier lado que vaya. ¿Y por qué? Porque la temática es muy particular y como ahora se van a enterar por qué, y te deja mucho, te hace repensarte un montón de cosas y los ayudó a repensarse en un montón de cosas. Y la dinámica entre ellos, son muy sarcásticos entre Martín y él, y se prenden a veces, Toto se prende también, Canonea es un poquito más respetuosa, pero es muy, muy lindo. Y ahora vamos a ver la entrevista con Martín Seifel, que hablamos de todo, no solamente de Holter, hablamos de simuladores y hablamos de la actual televisión. Hay mucho para escuchar. Lo vemos. Muy bien, feliz. Feliz estar acá en Ushuaia, contento. Contento de estar acá en el Paseo del Fuego, presentando Holter. Muy agradecido de estar acá y de que nos hayan convocado para hacer este espectáculo, que para nosotros es tan importante. Así que conociendo Ushuaia, que es un lugar maravilloso. Y bueno, ¿qué más puedo pedir? Totalmente. Esta historia te nació en pandemia. ¿Cómo fue ese momento en que dijiste, yo me tengo que poner a escribir? Porque todos en pandemia hicimos algo. Vos incluso hiciste varios TikTok con tu hija. Muchos TikTok, sí, con mi hijo. Digo, cada uno lo superó como pudo. ¿Vos hiciste una obra de teatro? Yo escribí dos obras de teatro en pandemia, a partir de poder hablar de las cosas que creo que nos resultan importantes. De esas cosas que creemos que son un derecho adquirido y que verdaderamente cuando las perdemos nos damos cuenta de que en realidad no lo eran. Así que me siento, o sea, fue como muy catárquico, te diría. Fue una experiencia muy conmovedora, muy revulsiva, porque la verdad es que aparecen un montón de cosas que tienen que ver conmigo, pero creo que a la vez tienen que ver con todos los padres, con todos los hijos, con todos los maridos, con todos los miedos, con todos aquellos que nos enfrentamos a la vida, en la vida diaria, con esas cosas que tienen que ver con los adolescentes de hoy, con la relación con nuestros viejos, la relación con nuestra pareja, cuando es una pareja de larga data. Sobre todo con estos miedos, este miedo a la finitud, este miedo que se generó tan fuerte en la pandemia de que todos sentimos que nos podíamos morir de un momento a otro. Y bueno, también pensar que estamos vivos, de que la vida realmente es ahora. Y poder dar un mensaje distinto, poder hablar de verdad de cosas que nos importan y no estar todo el tiempo hablando de lo material, lo superficial, de todas aquellas cosas que en definitiva, cuando te vas, no te llevas ninguna. Totalmente. De ese Martín que comenzó a escribir y que hizo algo catártico en ese momento, a quien hoy protagoniza este Holter. ¿Cambió algo? ¿Modificaste algo? ¿Sentís algo diferente con respecto a lo que habías escrito? ¿Lo modificaste en la obra? Sí, voy evolucionando todo el tiempo. Yo creo que la obra me hizo mejor... Me hizo mejor persona a mí, me hizo mejor actor, me obligó a interpelarme a mí mismo en un montón de aspectos. Y esa mutación que uno va haciendo, este diría que una evolución hacia un Martín distinto, ¿no? Y creo que permitirme a esta altura de la vida poder cambiar, poder evolucionar, poder interpelarme, poder mirarme al espejo desde otro lugar y poder reconocerme en mis miserias y reconocerme también en mis virtudes, ¿no? Y ponerlas en juego, esta cosa de desnudarse un poco en el escenario y a la vez desnudándose uno y desnudar al otro, es una experiencia linda, muy importante. Contemos un poquito por qué Holter, porque tiene una razón de ser. Sí, Holter tiene que ver con experiencias que yo viví desde el punto de vista cardíaco y que tiene que ver con que para mí la vida es un Holter, porque la vida es un sub y baja permanente de emociones, de emociones y no solamente de emociones, sino en todos los órdenes. La vida no siempre tiene una performance estable y pasa en la pareja, pasa en el trabajo, pasa en la economía, pasa con los hijos, pasa con la política, pasa con el país, pasa con todo. Entonces creo que me parece que metafóricamente el Holter representa lo que en realidad nos sucede en la vida. Y creo que no hay una sola persona en el mundo que no conozca lo que es un Holter. Martín, recién durante la conferencia vos mencionaste justamente, sos vicepresidente de SAGAY, hace mucho tiempo que estás ahí y mencionaste que son muy pocos los actores que hoy están trabajando con respecto a la gran comunidad de actores que hay. ¿Qué opinás de la tele hoy con tanto reality y tan poca posibilidad de laburo? Y tan poca también elección a veces por parte de la gente, ¿no? Porque hubieron dos ficciones que hizo Adrián Suárez, una terminó y la sustituyeron y esta que empezó tampoco tiene tan buenos números. ¿Qué opinás de eso? Mira, yo creo que Adrián es, yo Adrián lo aplaudo, es un hacedor, es un sostenedor de la ficción. Yo creo que Adrián es la persona más importante en la Argentina con respecto a la ficción, sin lugar a dudas. De los últimos, qué sé yo, de los últimos, te diría, desde el 94 a hoy. 93, 94. Y creo que para que la ficción intente volver a ser lo que fue, tenemos que sentarnos todos en la mesa. Esto tiene que ver con la Asociación Argentina de Actores, tiene que ver con los sindicatos, tiene que ver con todas las entidades de gestión, tiene que ver con los canales, tiene que ver con todos aquellos que intervenimos para que verdaderamente se pueda hacer ficción. Y creo que tiene que haber políticas de Estado. No, nosotros éramos un centro de producción importantísimo. Y tenemos que entender que la producción argentina puede mostrar a nuestro país, hay que lograr una producción federal, tenemos que lograr incentivos, tenemos que lograr que la gente quiera venir a trabajar a la Argentina. Para eso hay un montón de medidas internacionales que se han tomado en distintos países, que se han transformado en centros de producción como Colombia, como Uruguay, que me parece que nosotros lo podemos hacer sin ningún problema. Yo creo que lo que hay que dejar de lado son las rivalidades, creo que hay que dejar de lado esta cosa de que quien no piensa como yo es mi enemigo, creo que hay que dejar de lado el no poder ponernos de acuerdo, no importa si pensamos distinto, no importa si nos queremos o si no nos queremos. Es decir, me parece que los intereses de un sector están por encima de las personas. Y acá las personas se creen que son las dueñas del sector, o se creen que son las dueñas de lo que nos puede pasar a todos. Y creo que nosotros tenemos que también de alguna manera ponernos firmes para que esto cambie. Y lo tienen que hacer los políticos, lo tienen que hacer los sindicatos, lo tienen que hacer la Asociación Argentina de Actores, lo tienen que hacer todas las entidades que tengan que ver con los canales, porque no puede ser que en las novelas estén, en el Plane Time, novelas de otros países en el Plane Time nuestro. Me parece que nosotros necesitamos, pero también es comprensible que para que se pueda producir, haya acuerdos que sean razonables para que eso suceda. Y que termine siendo beneficioso para todas las partes, porque tampoco uno se puede encaprichar en decir, hay que hacer ficción de prepo, no, no, pará, pará, pará. Tenemos que ordenarnos para que las cosas puedan volver a ser lo que en realidad fueron. Yo creo que lo podemos lograr, siempre soy optimista. Para eso quiero que todo el mundo entienda lo mismo, se siente y piense que las cosas se pueden hacer. Si no lo hacemos, no vamos a volver más a la ficción, no vamos a volver más a nuestros actores trabajando en los Plane Time. Debe sentarse la familia a mirar esa novela. Nosotros teníamos dos tiras por noche nacionales en los canales más importantes, hoy no las tenemos. Entonces, digo, si no logramos ponernos de acuerdo, si no logramos trabajar en conjunto, no lo vamos a poder sostener. ¿Vos sabés que te quiero preguntar? Porque, bueno, uno no puede olvidar tu personaje fabuloso en los simuladores. Entonces, 20 años pasaron, 21 ya, ¿eh? Y los simuladores sigue siendo un programa de culto y se suman ahora que nos pasó en una charla que teníamos. Ahora también los chicos te descubren por Rebelde Way que está en una plataforma de streaming. O sea, ¿qué te pasa a vos con eso como actor? A mí me encanta. Yo Rebelde Way es un programa que lo disfruté enormemente, con unos compañeros hermosos, con una Caterina, una Luisana, Benjamín, Felipe, Camila, todos los chicos. Fue un programa maravilloso. María Rojivo, Yolmi, nuestro querido Arturo Bonin que ya se nos fue. La verdad que fue un programa maravilloso y evidentemente bastante atemporal porque los chicos hoy lo ven con la misma la misma vemencia que lo veían en aquel momento. Así que yo lo disfruto muchísimo. Y también disfruto muchísimo de Simuladores porque es un hijo nuestro, lo creamos entre todos, con el deseo de hacer un programa juntos, con la cabeza también de Damián Cifrón, que es un talento enorme. Y este año vamos a... Próximamente vamos a filmar la película, cosa que nos pone también muy felices y orgullosos. Así que la verdad es que... Contento. Cuando haces algo que a la gente le queda y que a la gente lo agradece, uno se siente agradecido porque la gente es muy cariñosa y te lo recuerda con mucho cariño. Bueno, y ahora a ver Holter. Ahora Holter. Ahora Holter. Y ahora... Este es el momento de Holter y yo soy feliz haciendo Holter. Así que bueno, esperemos que siga bien, que la podamos llevar por todos lados, seguir llevándola. Y bueno, y que a la gente le pasa un poco lo que le viene pasando a la gente y lo que nos pasa a nosotros cuando la hacemos. A ustedes. Bueno, ya estaba, ¿eh? A mí me pasó que me dan ganas de verla y me pasó que te tengo que entrevistar a vos y a todo el equipo por el trabajo que hicieron. Me gustó una linda nota. Fue muy amoroso de todos. La verdad están todos muy abiertos a charlar, a hacer entrevistas, a hablar de todo. Ya te digo, fue un re lindo momento. Qué bueno. En el equipo, en el cine, bueno. Muchísimas gracias y gracias a Silvana, también de Paseo en Fuego, que gestionó y que hizo los invitados para que estuviéramos y se esperó que pudiéramos hablar de hoy. Ahora que se estrena... Hoy. Años o allá, hoy. Y que quedó, chicos. Ah, y otra de las cosas. La gente del Paseo está hablando, está viendo cómo van a trabajar con Daniel Fernández para reformar la Sala 4 y hacer la teatro. Me gusta, mirá. Lo cual me da muchísima alegría porque a nosotros nos faltan salas. Realmente nos faltan salas. Así que, bienvenido sea para que puedan venir muchos actores y actrices más y las locales también a presentarse. Qué lindo. Yo te propongo que bajemos una pausa. Yo te propongo... Dale, proponete. Yo te la supo. Vamos a la pausa y ya volvemos. Sí, claro. Bueno, acá estamos. No me eclipses hoy, ¿eh? Chicos, no te voy a eclipsar. Nunca jamás te puedo eclipsar. Pero, entramos en Libra. Hay eclipses. Se viene alguna luna rara por ahí. Sí. Algún nodo por ahí dando vueltas. Perdió Racing. Elecciones. Perdió Racing. Estamos todos con un humor un tanto fluctuante. Sí, sí, sí. Llega fin de año. ¿Sí? De esta, la única persona que nos salva... ¿Quién? Eugenio. Hola, Eugenio. ¿Cómo estás? Dios nos salve porque yo también necesito un poco de salvataje porque este eclipse es un todo, chicos. Ay, Dios, qué duro. Bueno, explícanos qué pasa con esto porque encima elecciones. En el medio de todo este planetario dando vueltas, tenemos elecciones. ¿Entendés? No, no, está todo. Eso cósmico es mortal en este momento, pero a mí me gusta pensar, mis amores siempre dicen que soy optimista, amoroso. Vamos por ahí, dale, me encantó. Entonces vamos a tratar de llevarle a la gente con una mirada optimista porque es verdad, chicos, que ustedes también lo deben saber, que cuando una puerta se cierra, se abren otras vendas. Tal cual, por supuesto, siempre. Este es un eclipse de sol. ¿Qué implica? ¿Hay algo en nuestros vínculos, nuestra identidad, a aquello que nosotros mostramos que está abriendo un nuevo ciclo de manifestación? Y la pregunta de oro siempre suele ser, che, Euge, pero esto implica que el próximo sábado, el sábado 14, me va a pasar algo. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, el sábado se abre esta ventana y durante seis meses me está invitando a que yo observe que algunas cosas que yo muestro a mi personalidad van a empezar a cambiar, se va a eclipsar cierta luz de eso. Bien, es decir que estoy, voy a estar en un proceso nuevo, por decirlo de alguna manera. Exacto, Nachín, pero con algunos condimentos. Las primeras 15 días, o sea, las próximas dos semanas, la energía va a estar alta. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo vas a sentir, hermano, y que ya lo venís sintiendo. ¿Por qué? Mirá, te lo cuento así. Sí. Un spoiler, que Marte en Libra ya nos tiró en el cielo, porque Marte se siente antes de los eventos y Marte pasa por el mismo grado matemático que el eclipse ocurre el próximo sábado. ¿Qué quiere decir esto? No te estoy hablando de algo, Nachín, Miri, que no tenga que ver con ustedes, ni con algo externo que te vaya a pasar. Te estoy hablando de algo que ya encontró escena dentro tuyo. Ok. Ok. Es decir que de alguna u otra manera yo lo vengo trabajando como un conflicto interno, ¿no? Sí, mirá, te lo voy a especificar un poquito más. Como el eclipse es de nodo sur en Libra, implica algunas cosas. Yo te lo abro a tres hipótesis, ¿no? Porque muchas veces lo ponemos en función de, bueno, Libra, las parejas, ¿no? Entonces yo digo, puede ser que con este eclipse nosotros estemos trabajando hábitos propios nuestros, que aparezcan situaciones, pero también personas del pasado, hábitos, situaciones o personas, que generen una incomodidad, Miri. Entonces que digamos simplemente, che, ¿sabés que estoy un poco harto de siempre responder de esta manera? Ok. Siempre soy el eugeo con la onda, yo no me enojo nunca, estoy siempre para todo el mundo. Tendré, estaré yo alimentando una dinámica, porque esto es bien interno lo que sucede. Y es en función de querer... Eso, Miri, cortar de cuajo con un lugar en donde yo me pongo de una manera automática, inconsciente y repetitiva. Totalmente. Cortar de cuajo, che, esto no va más. Claro, el tema, Miri, es que los demás van a decir, che, ¿qué cuerno está pasando con él? Claro, ¿qué le pasa? Porque estamos todos... Tiene incomodidad eso también. Cuando uno cambia y dice hasta acá llegué, tiene incomodidad. Sí. Sí, en uno y en el otro, entre todos. El cambio es incómodo. Sí, claro. Nachín, ¿estás para que te la complique un poquito más? ¿O cómo venimos? Sí, dale. Ok, sí, complicala, pero con cariño. Yo te sigo, yo te sigo. La verdad que si le pones la sonrisa, tampoco es que me voy a... Con cariño. Claro. Porque hace un par de entregas, habrá sido hace un mes y medio, estuvimos conversando, Miri, vos te vas a acordar de eso, de la retrogracia de Venus. No, sí, me acordé. Claro que te acordás. Temas de salario, temas de valoración personal. Yo estaba justo, ¿te acordás? Por suelo en el ojo. Tal cual, exactamente. O sea, como con unos... Acordás de eso. Entonces, este tema que nosotros trabajamos durante 40 largos días en función de... Che, pero al final nadie me ve, ¿cuánto valgo? ¿Qué vale lo que yo hago? ¿Cómo me muestro? ¿Cómo me quiero mostrar? Chicos, Nachín, presta atención con esto. Sí, 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 eso te sigo. Hay un hilo invisible con ese berrinche que tuvimos interno de... Nadie me ve, ¿cómo me muestro y tal? Con este eclipse. Este eclipse es la estimulación del mismo nervio interno que me generó un berrinche hace un mes y medio. Es lo mismo, ¿por qué? Porque Libra responde a Venus y Venus acaba de hacer esta retrogradación. Con lo cual, este guiso cósmico, todo está unido, chicos. Guiso cósmico. Claro, claro, totalmente. Totalmente. Fuera. Mirá, Miri, te tiro una... Tenemos otro eclipse en dos semanas de luna llena en Tauro. ¡Ay, Dios! ¡Qué lo pido! Sí, me vi. Ese me va a pegar mal. A él le va a pegar mal. ¿A quién le va a parar? Yo soy Tauro. A los dos nos va a pegar mal. ¡Uy, Dios! En casa somos tres Tauro. ¡Uy, Dios! Esa casa arde y yo me voy. Tauro y Scorpio. No, Tauro y Scorpio. Yo no entiendo cómo me llevo bien con él todavía. Posta. Miri, nosotros nos ponemos audios muy largos durante la semana. La gente no lo sabe esto, pero vamos haciendo como una resonancia de los eventos. Con lo cual, esto que les estoy contando, ¿a quién responde la luna llena en Tauro? Sí. De vuelta a Venus. De vuelta al berrinche de Venus. Ya, volvemos a Venus. La carita, la cara de Miriam, Euge. Ah, me va a pegar. Ella ya quiere el fin de año. Miri, vos ya quieres el fin de año. Totalmente. Paremos todo, aguanten un cacho. Claro, sí. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué hacemos con esta energía, entonces? Porque a mí me veía heavy. ¿Algo de lo mundano, de esto que está pasando en Medio Oriente y tal? Porque también lo podemos leer con algún movimiento del cielo. Sí, claro, por supuesto. Penecciones. Hay una cuadratura de Marte-Plutón. Marte es, responde a mi energía vital, como yo me quiero autoafirmar. En el mundo, pero como está Plutón haciendo una cuadratura, Plutón juega en lo colectivo. Plutón es la destrucción. Entonces me autoafirmo destructivamente en lo colectivo. Y esto es bien interesante. Porque les tiro una que les va a encantar. Es como una máxima, pero es la siguiente. La astrología dice esto. Si sucede en el diario, en las noticias, ojo Nachín, esto. Si sucede en el diario de las noticias, también sucede adentro mío. Claro. Si hay una guerra en Medio Oriente, adentro mío también, en alguna instancia, también tengo revuelto superbelicoso. Entonces, no perdamos de vista, Miri, vos esto lo sabés también. Como es afuera, es adentro. Como es arriba, es abajo. Exactamente. Exactamente. Entonces, hay una resonancia en aquello que está sucediendo. Porque Nachín decía, las elecciones. Entonces yo digo, bueno, claro. Aquello que está renovando una nueva manera de organizarme en lo colectivo, también encuentra escena adentro. Yo también, Eugen, Nachín, Miri, también cada uno de nosotros, estamos encontrando una nueva manera de organizarnos y administrarnos internamente. Ay, qué lindo. Bueno, me has dejado... Estoy pasando por ese proceso. Siempre le da, ¿eh? Sí, sí, siempre, siempre. A mí me dejó con lo que viene. Ay, la alegría, una cosa. Pero bueno, menos para que me tomo unos días, me alejó de todo el mundo. Cosa de que si tengo que explotar, explotó. Entendés en un círculo más que... Ya ahora sabemos, le agarro un ataque. Así que bueno. Eugen, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Como siempre, echando luz. Nos encantó tenerte. Sí, sí, nos encantó tenerte, como siempre. Espérenme en un rato para el Gin Tonic, que me tomo un vuelo y estoy ahí para cerrar el día con ustedes. Me encantó, dale. Y tráete la luz esa de atrás, la luz pinploid, como le pusimos, que está buenísima. Gracias. Yo le dije, hoy estoy así. Bueno, beso. Vamos así, todos. Besos, gracias. Un beso enorme. Hasta luego. Ahí teníamos a Eugenio, ¿eh? Bueno, para echar un poco de luz y aclarar el panorama de acá a los próximos seis meses, dijo. Y se viene dentro de dos meses, dos semanas, otro clipsel. El clipsel de la Luna en Tauron, menos mal que no voy a estar. Vos hablas de Raz, ¿no? ¿Cuándo es, Romy, la Luna? El 28 de octubre. Viste que vos hablás de Romy y de mí, cómo te influenciamos con Raz. Y bueno, a mí me pasa con vos y con Romy, con astrología. El que está cerca de nosotras dos siempre termina entrando, ¿entendés? En qué casa tenés, en dónde tenés el ascendente, por qué la Luna te pega, por qué todo. Somos así. Este es el equipo que hay, punto. Por eso Scorpio y Tauron se llevan bien. Somos opuestos. Por eso. Nos complementamos. O no. Viste, te dicen, se complementan. Chao. Nos vamos y nos complementamos. En contacto. Y mañana nos encontramos acá, de nuevo, para ser más en contacto con vos. Y con este clima loco y con todo esto que te ha pasado. Pero venía a divertirte. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!